Bienvenidos a todos, gracias por venir. La verdad es que para mí es un placer estar apoyando la fiesta nacional del esquí. Simplemente conocí a Diego La Pena, el secretario de turismo de Esquel, y me dio las ganas para hacer todo lo que empezamos a hacer a partir de este momento. Me gustaría que vean un segundo este videíto. Mientras pasa el video yo les digo, la idea es hacer una semana inolvidable para Esquel, y que Esquel, en definitiva, se conozca a nivel nacional. Y no solamente a nivel nacional, por eso la presencia de tantos medios aquí, que agradezco. La verdad que es una gran convocatoria en medios. Así que lo importante va a ser todos los shows que vayamos a realizar a partir del 12 de agosto al 20 de agosto. El 12 de agosto con un rugby stream, bajada en torchas, tenemos una plaza llena de acciones gourmet de la Patagonia. Tenemos un gran desfile que vamos a hacer el sábado, con modelos importantes y diseñadores importantes nacionales, y también con un cierre muy importante de Maxi Truzzo. Pero quien les puede hablar un poquito más detalladamente de esto, es quien tuvo las ganas y el esfuerzo, y lo pone día a día, que es Diego La Pena, secretario de turismo de Esquel. Para nosotros es realmente muy importante la presencia de ustedes. Nuestra fiesta nacional del esquí, algo tan tradicional para nuestra ciudad y para nosotros, con este nuevo cambio de formato de la mano de Renato, es realmente muy bueno para nuestra ciudad. Creo que la intención hace un año y medio es volver a poner a todo lo que es Esquel y toda la región, con todos nuestros atractivos, que se pueden hacer conocidos. Así que generar el lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires con todos ustedes, es realmente muy importante para nosotros. quiero agradecer a la gente de Aerolíneas Argentinas, que está acá presente, que son nuestros socios estratégicos, muy especialmente a Fernando García Soria, que vino en representación del Ministerio de Turismo de Nación, quien siempre está apoyándonos, al señor Willy Paz, en representación de la CAT, de la Cámara Argentina de Turismo. Y bueno, de todos los aquí presentes, realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que estos tres días sean una fiesta y que el que no conoce Esquel vaya, vea todas las cosas que tenemos. Tenemos un parque nacional recién denominado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y bueno, un centro de esquí que el que lo conoce acá y sabe de qué le estoy hablando, un centro de esquí con una nieve espectacular para el que sabe esquiar, para el que no sabe esquiar. Así que nuevamente agradecerles y me gustaría que Fernando García Soria pueda dar unas palabras y los esperamos a todos del 12 al 20 de agosto. Muchas gracias.